Hola, ¿qué tal? Espero y estén muy muy bien Hoy les traigo la canción de Por Ti de Carlos Rivera Bueno, esta canción está realmente sencilla Y también la pueden dedicar La verdad la letra está muy padre, muy bonita Antes de comenzar el video Quiero agradecerles a todos los nuevos suscriptores Que se han añadido Y pues les comento que hay un grupo de Whatsapp Aquí voy a dejar el link abajo Para ponernos de acuerdo a las canciones Que cada fin de semana suba Va a ser por mayoría de votos Y pues también compartimos consejos De todo un poco Vamos a comenzar con la canción Que tiene una introducción muy sencilla La introducción está basada en los siguientes acordes Do Sol Mi menor Y La mayor, ¿ok? Con esos acordes vamos a estar jugando Vamos a estar haciendo esto Ok Aquí vamos a iniciar con el Do así Así Y vamos a arpegiarlo, ¿ok? Vamos a hacer este tipo de tonada Es un arpegio Cuando acabemos Cuando acabemos en Sol Vamos a caer en Sol Y vamos a hacer esta musiquita Ok Esas tres notas Si La Sol Ok Y caemos en Mi menor Caemos en Mi menor Y hacemos lo siguiente Ok Lo mismo que hicimos en Do Pero ahora en Mi menor Y cuando terminemos en Si Caemos en La mayor Ok Y regresamos a Do de la siguiente manera Do otra vez La misma musiquita Mi menor Y aquí con una pequeña variación Ok Aquí nada más Tocamos estas dos notas Y caemos en La mayor Ahora Algo que se me olvidé decirles Es que estos acordes Vamos a usar en la parte del verso Ok Mi menor La mayor Ahora Acabamos en La mayor Y acá metemos nuevos acordes Do Sol con bajo en Si La menor Te dan la espalda Ok Re mayor Ahí terminamos Ok Que al final La menor Te dan la espalda Y otra vez Sol Mi menor La mayor De nuevo Re coro Hay amor Eh Amor Ya En el precólo vamos a tocar Do de esta manera, ok, do y bajamos a la mayor ahora la mayor re mayor, nos quedamos unos tiempecitos ahí ok, ahí, aquí vamos a hacer este re mayor y después ustedes mismos se han dado cuenta que van a meter este acorde ok tiene caso y hay ok cuando metan ese acorde ya van a entrar al coro coro hay amor que da la vida que monta de partida como el que siento por ti ok, en el coro pues vamos a tocar do después el sol con bajo en si la mayor regresamos que no entiende de partida que... perdón que... re mayor no rá 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 rárara aquí la mayor con bajo en do Si menor Ok, después La mayor Y después Mi mayor Como el que siento por ti Terminamos en La mayor Ahora regresamos al verso De esta manera Igual, se vuelve a repetir lo mismo Ok, ahora me voy Al final, ok, todo se repite igual Y ahora el final es Como el que siento por ti Ok, en el final Pues estamos en el coro y ya después se tranquiliza Toda la canción y después empieza la guitarra Hacemos Re mayor Después Aquí es un Fa sostenido menor Con bajo En Do sostenido y después Este acorde Que no recuerdo Como se llama Como el que siento por ti Sol mayor Y Re mayor Ahí termina la canción Espero que les haya gustado Y pues si les gustó Y saben que alguien se quiere aprender esta canción Pues compártansela Y nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!